Mi nombre es Alberto Odreman y soy ejecutante de este instrumento, se llama arpa. Siempre he interpretado la música, bien sea en los espacios públicos o en lugares públicos o privados. He tenido ya cuatro años acá en esta ciudad y he tenido una aceptación súper agradable. Fue por una integración de músicos que ya conozco por intermedio del profesor José Gregorio Carmona, que fue quien me hizo la invitación para hacer este trabajo. Para mí la música lo es todo porque francamente la música para mí me lo ha dado todo. Tengo una trayectoria de 18 años como ejecutante de arpa. A pesar que es primera vez que estoy participando en un ensamble, me parece muy bien lo que estamos haciendo y esperamos que sigamos compartiendo nuestra arte con todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.